A medianoche voy Con la luna encuesta Solo con mi dolor Mirando las estrellas Porque no hay amor Que pueda consolarme el corazón A medianoche estoy Herido Llorando solo en el desamor Y busco la respuesta El porqué de tu adiós No encuentro los motivos Que te faltó Voy a vivir sin ti Borrar de mi cabeza Lo que quedó de ti No quiero hundirme en la tristeza Si el amor toca mi puerta Que se lleve mi nostalgia Y me vuelve a enamorar Voy a seguir sin ti Recuperar mi vida Yo quiero ser feliz Curarme mis heridas Que no quede ni una huella Que ese amor pase a la historia Que no quede cicatriz Y seguimos con tu estrellas A medianoche voy A medianoche voy Pensando si me amaste Si mi amor no bastó Si no fui buen amante Si no fui buen amante ¿Qué es lo que nos pasó? No encuentro los motivos Que te faltó Voy a vivir sin ti Voy a vivir sin ti Borrar de mi cabeza Lo que quedó de ti No quiero hundirme en la tristeza Si el amor toca mi puerta Que se lleve mi nostalgia Y me vuelve a enamorar Y me vuelve a enamorar Voy a seguir sin ti Recuperar mi vida Yo quiero ser feliz Borrar mis heridas Que no quede ni una huella Que ese amor pase a la historia Que no quede cicatriz Que no quede cicatriz